Hola a todos, soy Illy, colaboradora de Doña Gregoria. Con preocupación observamos que nuevamente las personas están haciendo caso omiso de la información que les brindamos respecto a los datos únicos de Doña Gregoria y han caído en redes de estafadores. 6. Deben estar informados que existe la sextorsión. Este es un delito grave que ocurre cuando alguien amenaza con distribuir material privado como videos y fotografías de desnudos a cambio de dinero o en casos más graves el chantajista exige a la víctima participar en actividades sexuales en forma virtual. 7. Estos delincuentes tienen muchas formas de acceder a que sus víctimas den la información privada o sus fotos desnudos con el fin de extorsionarlos. Una de ellas es suplantar la identidad de personas que tienen muchos seguidores en diferentes plataformas como YouTube o en las redes sociales como Facebook, TikTok, WhatsApp, Instagram, etc. Estos extorsionistas ganan una falsa credibilidad con sus víctimas con correos, mensajes en línea y de alguna forma alientan para enviar fotos de desnudos. En el caso particular han suplantado la identidad de Doña Gregoria en todas las redes sociales hasta han creado páginas web falsas. Para ganar confiabilidad, estos estafadores suben fotos y videos de Doña Gregoria que las han bajado de YouTube ofreciendo en 24 horas solución a todos sus problemas. Todos estos tienen el mismo modus operandi. Ofrecen el retorno del ser amado en 24 horas, a cambio deben pagar una alta cantidad de dinero y para realizar el ritual piden ahora fotos de desnudos. Las personas en su desespero por buscar solución inmediata a sus problemas han accedido ciegamente a brindar todo lo que les piden y nunca se dan cuenta que el correo electrónico no es el mismo, que la persona que les atiende por estos chats no es Doña Gregoria y han caído muy bajo en estas redes donde ya les están extorsionando para no publicar. Sus fotos íntimas entregadas en las redes sociales o peor aún, en las plataformas de distribución de material pornográfico. Este delito de suplantación de identidad con Doña Gregoria ya está reportado desde hace mucho tiempo con la policía cibernética y ellos nuevamente están haciendo el seguimiento respectivo a estos nuevos estafadores. Pero necesitamos la colaboración de ustedes. Por favor, ayudar a denunciar todas las falsas cuentas que encuentren. Nos llegan cantidad de correos informándonos que hay usurpadores en TikTok, en Facebook, en Instagram, etc. Pero estamos más agradecidos que nos ayuden a denunciarlos o ayudar a cancelar estas cuentas. Esto no sirve más que el envío de capturas de pantalla o la información de los mismos. Somos más de un millón seiscientos mil seguidores y sabemos que juntos podemos lograr derrocar a estos estafadores. Les recordamos que el único correo y pipe de Doña Gregoria es sin letras repetidas y sin números. Los trabajos de Doña Gregoria son gratuitos. Los procesos se demoran hasta 45 días o se cambian de ritual. Doña Gregoria no pide fotos de desnudos o desnudas. Todo se trabaja con fotos normales medio cuerpo o solo del rostro. Si no hay foto, hay muchos trabajos que solo se realizan con los datos. Para la realización de los procesos, las donaciones son libres y voluntarias. Les recordamos también que su única cuenta es su canal en YouTube. Doña Gregoria no tiene redes sociales. Doña Gregoria no tiene Facebook. Doña Gregoria no tiene Whatsapp. Doña Gregoria no tiene Instagram. Doña Gregoria no tiene TikTok. Doña Gregoria no tiene Skype ni ninguna otra red social. Don Manuel no tiene correo ni redes sociales. Para consultar con él deben hacerlo en los directos del canal. No hacer a él copia ni enviar a su correo casos de Doña Gregoria. Ya que estos serán omitidos. Repetimos nuevamente. Único correo de Doña Gregoria. Enviar por favor solo un correo al día. Si en 48 horas no recibe respuestas, por favor no utilicen la opción reenviar. Elaboren por favor un nuevo correo para que Gmail no los considere spam. Y por último, cuiden sus vidas, cuiden sus fotos, cuiden sus casos, cuiden su intimidad, cuiden su información privada. Tenga mucho cuidado hasta en el chat de los directos. Entre suscriptores no hay amistad. El hecho de tener casos similares con otra persona no significa que puedan ser amigos. Desconfíen de todos. Espero que tengan en cuenta toda esta información y nos ayudemos entre todos. Les hablo Ili y nos vemos en la próxima. Chao, chao. La gente de ustedes, ¿ven esta pared blanca? Es como si no quisieran ver, sino lo que les ponen los demás, eso. Es lo que quieren ver la mente. Si ustedes piensan que hay miles de Gregorios por ahí, sí las habrán. Habrán hasta 40.000. Y claro, y ustedes, claro, esas Gregorios. Pero vamos a ver, cuántas veces he dicho que solamente tengo el canal en YouTube, que no tengo ninguna red social, ¿vale? Y ustedes siguen metiéndose en porquería que graba fotos mías y copia vídeos del año la repera. Si le piden dinero para los trabajos, no es Gregorio. Don Manuel no tiene... Yo no tengo nada. Don Santi no tiene nada. Ili no tiene nada. Todas las estafadoras o estafadores que ponen números, que no sea el 633745. 3255. Van a seguir pidiéndole. Ustedes quieren ser engañadas, pues haya pena, ¿vale? Ya yo no voy a hacer más líneas. Voy a hacer... Ya está denunciado ese número. Que espere cuando le llegue la notificación. Y ya veremos lo que haremos. Ustedes verán si me quieren a mí o quieren a una estafadora o un estafador de pacotillas. ¿Vale? No tengo más nada que decir. Hasta pronto.